¿Qué es la situación de la biomasa forestal? Por eso, hacemos una propuesta al Gobierno, que es elaborar un plan estratégico que tenga como objetivo el desarrollo de la producción, de la comercialización y del uso sostenible de la biomasa forestal en Cantabria. Y ese plan estratégico debiera de convertirse en el eje fundamental en las políticas de desarrollo rural de nuestra comunidad. Supondrían ingresos para los propietarios de los montes de utilidad pública, es decir, para las juntas vecinales tan necesitadas de financiación. Crearían puestos de trabajo estable en el medio rural, se mejorarían nuestros montes y, por supuesto, la reducción del riesgo de incendio forestal sería muy importante. Se crearía también superficie pastable, que es una de las causas de los incendios, se frenaría el cambio climático, disminuiría también la dependencia energética de nuestra región y contribuiría de manera especial al desarrollo de nuestra región, pero especialmente al desarrollo de las zonas rurales fijando la población en ellas. La Administración Pública, el Gobierno del Partido Popular, debiera de repensar esta decisión. No solo no debiera de reducir las subvenciones, como están haciendo actualmente, en relación a las energías renovables, sino debiera de ser, o en la Administración me refiero, pioneras en la utilización de estas energías. Por ejemplo, instalando calderas de biomasa forestal en los edificios públicos, en las escuelas, en los centros de salud.